A veces tomarse un respiro es lo mejor, mientras las cosas se acomodan como deben ser. Mi alma bonita, no hagas lo que hacen los demás. Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Cada persona irradia hacia afuera lo que tiene en su corazón. Sé amable, recuerda que la vida es un espejo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la única cosa que puedes cambiar de una persona es tu forma de verla. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. A veces tienes que dejar que la fe te guíe, aunque no puedas ver a dónde te llevará. Intenta siempre que puedas ir por la vida dejando huellas hermosas, pero sin pisar a nadie. Es hora de olvidar todo y sembrar la luz en tu corazón. No olvides que la vida es equilibrio. Hay que ser grandes, pero no agrandados, humildes pero no sumisos. Hijo mío, si los espejos reflejaran el interior de cada persona, varios empezarían a creer en los monstruos y demonios, otros en los ángeles, porque nadie es en realidad lo que parece. No eres víctima de nadie, sino cómplice de lo que permites. La mayoría de la gente está enamorada de su drama personal. Su historia de vida es su identidad, el ego dirige su camino. Aprende y escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser justo. La incapacidad más grande está en la mente, no en el cuerpo. Recuerda que todo es energía. Cuando más te concentras en algo, lo alimentas con energía. No importa si le estás mandando amor, odio o miedo, lo estás alimentando con una forma de energía y seguirá creciendo. Coloca tu energía en algo que desees hacer crecer, envíale amor. Recibe el consejo del día que te traen tus ángeles guías. Dice así. Mi alma bonita, por tu salud mental aprende a distinguir quien merece una explicación, quien merece sólo una respuesta y quien merece un respetuoso silencio. Cuidado, ojo con esas ganas que a veces tienes de destruir a alguien, que aparecen de la nada provocadas por la ira, la rabia y el enojo, porque siempre serán proporcionales a lo destruido que estás por dentro. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. No olvides que cuando alguien quiere estar, está. Cuando alguien te quiere hablar, te habla. Cuando alguien te necesita en su vida, te busca. Cuando alguien te quiere, te lo demuestra. Hay una ley de vida muy necesaria para estos tiempos en que vives, escucha. Entre menos cuentes de tu vida a los amigos y familia, mejor te irá. Haz estas palabras muy tuyas. Recuerda, quien sabe lo que siembran no le teme a la cosecha. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen amorosamente. Hijo mío, mejora para ti. Hazlo personal, sana para ti y crece para ti. Una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Cuando el objetivo parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Ahora mismo te estás alejando de ese entorno que no te hace feliz. No te alejaste porque sí, te alejaste porque algo notaste, algo sentiste, algo pasó. Siempre hay una razón válida para no estar donde no te quieren bien. Recuerda, a veces tienes que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos hermosos. Nada es tiempo perdido, todo es tiempo aprendido. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así. Hoy declaro un día hermoso, de puertas abiertas, de salud en abundancia, de vibras altas, de sueños cumplidos y desde ya, mucho por agradecer. Gracias, 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 gracias. Hoy declaro un día hermoso, de puertas abiertas, de salud en abundancia, de vibras altas, de sueños cumplidos y desde ya, mucho por agradecer. Gracias, 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 gracias. Hoy declaro un día hermoso, de puertas abiertas, de salud en abundancia, de vibras altas, de sueños cumplidos y desde ya, mucho por agradecer. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, inhala el futuro, exhala el pasado y respira el presente. El cambio es una puerta que solo puede abrirse desde adentro. Aleja a esa gente que no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen muy claro. Sal de ahí, ahí no es. No le desees el mal a quien te ha lastimado. Su corazón debe estar dañado, mejor mándale sanación y cuando haya sanado va a entender por qué se rompió. Tus guías espirituales te traen un hermoso mensaje divino. Hijo mío, los cargos son temporales, los rangos y títulos son limitados. Pero la forma en que tratas a las personas siempre será recordada. La diferencia entre maldecir y bendecir es sin duda lo que viene de regreso. Para vivir de verdad tienes que hablar desde el corazón, viajar con la mente y escuchar con el alma. Antes de querer cambiar el mundo, primero limpia tu habitación, tiende tu cama y pon en orden todos tus asuntos, porque si no puedes con tu propia vida, menos vas a poder con el mundo. Mi alma bonita, tu cuerpo puede captar las malas vibraciones. Si algo dentro de ti te dice que algo no está bien acerca de una persona, un lugar o una situación, confía, tu intuición nunca se equivoca. Recibe ahora el código sagrado 87. Este poderoso código es para generar pensamientos de abundancia y prosperidad. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, hazlo por 21 días seguidos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, a veces donde menos buscas es donde más encuentras, y de quien menos esperas es de quien más recibes. A veces es bueno alejarte de algunas personas un día, una semana, un mes o tal vez toda la vida. Cuando te ves en los demás, es imposible herir a alguien más. Entiende que cuando eres una persona buena y leal, no pierdes a nadie, ellos te pierden a ti. Hacer lo que dicen que no podrás hacer, a veces resulta ser el mayor placer de la vida. Recuerda, el bien se hace en silencio, el resto es teatro. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!